Recibo la llamada y me ofrecen un producto financiero muy atractivo que los bancos te ofrecen, los rendimientos sobre todo. Cuenta que se trataba de un fideicomiso, un acto jurídico a través del cual una persona cede bienes o derechos para un fin lícito, en beneficio propio o de un tercero. Me lo ofrecieron por cinco años, por cinco años a través de un fideicomiso y que de entrada debería de estar obligatoriamente dos años. En esos dos años me ofrecieron darme 400 mil pesos respecto al monto de la inversión original, que era de un millón. Explica que casi al cumplir los dos años recibe un correo electrónico por parte de la persona que lo invitó al negocio. Le avisa que se retira de la empresa y le pasa el contacto de otra persona con la que deberá continuar el proceso. Yo confiado en que mi dinero estaba trabajando y finalmente recapacito y comienzo a buscarlo, ya no me contesta, no me recibe las llamadas. Incluso dice que acude a las instalaciones donde en primera instancia lo habían llevado a constatar la seriedad de la empresa. Pero ahora son locales vacíos o en remodelación. De manera que hace un llamado a las autoridades. Devuelvan el dinero, finalmente ya las autoridades, ya en su momento quien pueda apoyarnos definitivamente en este presunto fraude financiero. Son imágenes de Fernando Guerrero, Yesenia Santiago, a quien corresponda. ¡Gracias! ¡Gracias!